Volver a los 17 Después de vivir un siglo Es común descifrar signos Sin ser sabio o competente Volver a ser de repente Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En ese instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro, en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, sí, sí Lo que fue del sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más claro proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Cual mago condescendiente Nos aleja dulcemente De rencores y violencias Solo el amor con su ciencia Nos vuelve tan inocentes Se va enredando, enredando Como en el muro, en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, sí, sí Mi paso retrocedido Mientras el de usted avanza Y el arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todo su colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta las duras cadenas Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro, en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, sí, sí El amor estorbellino De pureza original Y ahí está el feroz animal Susurra su dulce trino Detiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus sesneros Al viejo lo vuelve niño Al malo solo el cariño Lo vuelve puro y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro, en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay sí, sí, sí Arrita de la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Y va brotando, brotando De par en par la ventana Se abrió como por encanto Y entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella Diana Y hizo brotar el jazmín Volando cual serafín Al cielo le puso aretes Mis años en diecisiete Nos convirtió en querubín Se va enredando, enredando Como en el bur en la hiedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Se va enredando, enredando Como en el bur en la piedra Y va brotando, brotando Como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra Ay, sí, sí, sí Sí, sí... fillip', cutthole Qua qué crees que te abrió Qua qué crees que te abrió Qua qué crees que te abrió Todas con todas casas